Siempre contigo, Lady Laura Llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí Llorarás así como yo lloré, sufrirás así como yo sufrí Ya verás, tú nunca vas a encontrar, alguien que, que te quiera como yo Ya verás, tú nunca vas a encontrar, alguien que, que te quiera como yo Y dime quién, quién te va a amar como yo, tu eterna enamorada Lady Laura Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Yo te di todito mi corazón Y mi amor, yo todo te lo entregué Y ya ves, tú a cambio me haces cenar Ya verás que pronto vas a llorar Y ya ves, tú a cambio me haces cenar Ya verás que pronto vas a llorar Llorarás, llorarás, llorarás como yo lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrí Llorarás, llorarás como yo lloré Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrí Llorarás, así como yo lloré Sufrirás, así como yo sufrí Llorarás, así como yo lloré Sufrirás, así como yo sufrí